Me seguiste anunciando el final Con su brazo y su amor, en mi vida acabar Me hacía un asustar, sin hacer ensamblar Tratando la distancia en el interior Estaba ocurriendo aunque te acabas de parar Pero era tanta mi paciencia y mi ilusión Que no lo pude ver Cómo me dejaste de amar De golpe y sin amistad Sin pedir ayuda y sin darme opción De ensambarlo al tiempo Cómo me dejaste de amar De golpe y sin amistad No me diste opción Ninguna opción De ensambarlo al tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!